Muy buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo especial. Pero antes de comenzar, como siempre, lo primero, muchísimas gracias por estar ahí y un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía. Por supuesto, vídeo especial, ya que como estáis viendo en el título y en el fondo, pues venimos a hablar de ese Far Cry New Dawn, título que verá a la luz el próximo día 15 de febrero en PlayStation 4, Xbox One y PC, y que por supuesto, pues forman parte de la saga Far Cry. Antes de meternos las manos en harina, que tengo bastantes cositas que contaros y sobre todo que mostraros, pues os comento que si estáis pensando reservar el juego, en la caja de descripción os dejará un enlace en el que podréis, pues como digo, reservar vuestra copia de Far Cry New Dawn. O sea que sin más, vamos allá. El pasado día 16 de enero del año 2019, pues viajamos a Madrid, a las oficinas que tiene Ubisoft en la capital española, para probar en exclusiva una demostración, pues muy avanzada, de este Far Cry New Dawn. Para aquel que pueda interesar, y además que ya sabéis que a mí personalmente me gusta decirlo, todo el gameplay que vais a ver aquí capturado, pues está capturado por mí de forma exclusiva, en una PlayStation 4 Pro. Es decir, todo lo que vais a ver en el vídeo, pues está movido por una PlayStation 4 Pro. Bueno, en principio íbamos a poder disfrutar de unas dos horas, tanto de modo campaña a un jugador como cooperativo, pero por falta de tiempo fue completamente imposible disfrutar del cop, cosa que nos fastidió un poco realmente a los que estábamos allí, que por cierto estábamos más youtubers, está por ahí Señor Serpiente, estaba Celendaz y One More Time, Vicio One More Time, que por cierto no lo conocía en persona y es un tío muy majete, ya que bueno, nos gustaba probarlo, y echarnos unas risas ahí en cooperativo, pero lo dicho, fue completamente imposible por falta de tiempo. Entonces nos centramos principalmente en el modo campaña, modo historia principal, iniciándola por supuesto desde el comienzo, y al final seguramente estaréis viendo imágenes por supuesto ahora mientras os comento esto, pero en la parte final del vídeo vais a ver pues realmente una de las primeras misiones que disfrutaremos en la versión final de ese Far Cry New Dawn. Como sabéis en este tipo de vídeos yo siempre digo lo mismo, me gusta hacer una pequeña introducción, pero quiero que veáis gameplay, quiero que veáis el juego en movimiento, porque sé que realmente es lo que más os interesa, el ver y el sentir un poco por dónde van los tiros en el juego. Y ahora vamos a comentar un poco la historia que nos quiere contar este Far Cry New Dawn. Se trata de una continuación directa de Far Cry 5, aunque no sé si meterlo dentro de la saga, por decirlo de una manera numerada, me parece más bien como una especie de spin-off, pero realmente sigue pues los hechos ocurridos no directamente a lo sucedido en ese Far Cry 5. Por supuesto deciros que todos los que no jugasteis Far Cry 5 y tengáis pensado jugarlo, comentaros que a partir de ahora va a haber una serie de spoilers, avisados estáis, yo aviso. De acuerdo, para el resto, pues recordáis que al terminar Far Cry 5, pues el condado de Hope había sido completamente borrado del mapa, debido a esas pues explosiones nucleares. Un lugar completamente yermo, un lugar completamente muerto y lleno de radiación, que en el que poquito a poco la vida vuelve a abrirse camino, vuelve a haber vida animal, vuelve a haber vida vegetal, y realmente la que reina, ¿no?, pues a lo largo de estos años es la naturaleza. Todo eso cambia cuando algunos supervivientes que lograron escapar, ¿no?, de la muerte, pues metiéndose en bunkers, pues salen de nuevo a la superficie e intentan, pues por supuesto, pues continuar con sus vidas. La vida se abre camino, como decían en Parque Jurásico, tratan de seguir con su vida, ¿no?, en este nuevo amanecer, o en este nuevo intento, comienzan pues a haber pequeños asentamientos que viven de forma pacífica, pero todo eso cambia cuando aparecen los salteadores liderados por las gemelas, ¿no?, que en esta ocasión pues son un poco los malos, ¿no?, son un poco los... Algo muy importante también en la saga Far Cry, ¿no? Siempre hay, pues si sabéis, una historia, un lugar y un personaje que realmente hace, o varios personajes en esta ocasión, que hacen las veces de enemigo principal, ¿no?, que realmente pues sinceramente me parece lo más interesante siempre de la saga Far Cry. Y en esta ocasión, como digo, pues controlan, ¿no?, pues una especie de asentamientos o bandas a los que se llaman salteadores, que lo que se... básicamente lo que hacen es, pues robar, ¿no?, todos los recursos que pueden para intentar, pues, por supuesto, sobrevivir. Y como digo, pues están liberadas por estas... por estas hermanas gemelas. Todo lo que veis, pues realmente en este mundo es como una modificación, ¿no?, del condado de Hope. Cierto que el mapeador es el mismo, cierto que animaciones y demás, pues realmente son las mismas. Cierto que principalmente lo que cambia es un poco, pues, el mundo natural es un poco modificado. Algo que era muy importante también en Far Cry 5, por el lugar donde se desarrollaba, ¿no?, por esas zonas boscosas enormes y preciosas. Pues aquí, digamos que nuestro entorno cambia, sobre todo el tema de edificaciones, edificios. Todo está tomado por la naturaleza, muy como en la imagen que estamos habiendo aquí, ¿no? Se nota mucho el cambio, se nota mucho el paso de los años y como la sociedad, pues, ha cambiado, ¿no? Ya no es una sociedad organizada como la que estamos acostumbrados ahora, sino que, digamos que es una especie de pequeño mundo post-apocalíptico. Este Far Cry New Dawn es un juego muy continuista. Eso es algo completamente innegable. Por supuesto, también es cierto que se trata, pues, de una continuación directa de ese Far Cry 5. Entonces, pues, por supuesto, toma muchísimas cosas de esa quinta entrega. En el apartado gráfico, prácticamente, aunque es, como os comento, hay ciertos cambios, ¿no? Con ese enfoque, pues, mucho más natural, ese enfoque mucho más salvaje, más post-apocalíptico, como decíamos. En el apartado jugable, pues, repite mecánicas. El motor gráfico prácticamente es el mismo. Realmente es un juego, como digo, muy, muy continuista. Cierto que hay diferentes cambios. Como, por ejemplo, pues, un pequeño acercamiento, en cierta manera, al RPG. Como, por ejemplo, los enemigos ahora tienen barra de vida. Y esa barra de vida, pues, está diseccionada, por decirlo, en pequeñas secciones. Además, nuestros enemigos también tienen nivel que veremos a través de una insignia de diferentes colores. Esto, por supuesto, nos permite, pues, de un solo vistazo, saber que si el enemigo que tenemos enfrente, pues, es de nuestro nivel o es superior y vamos a tener problemas. También, algo muy importante que también teníamos en el Far Cry 5, ¿no? Pues, era la posibilidad de conseguir, pues, ciertos recursos. En esta ocasión, eso es todavía mucho, 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 mucho más exagerado. Ya que nos va a permitir, pues, craftear diferentes armas. Y algo también que es novedoso es la mejora de nuestro asentamiento. Yo, en la versión que he jugado, pues, teníamos un asentamiento principal. No sé si luego podremos hacer más. Pero tenemos un asentamiento principal en el que tenemos que ir gastando recursos para mejorar las diferentes secciones de ese asentamiento. Como, por ejemplo, la armería o la posibilidad de conseguir diferentes vehículos, ¿no? Eso va a obligarnos a que estemos siempre pendientes y siempre tratando, ¿no? De conseguir, pues, lo he dicho, más piezas y más recursos para mejorar nuestro armamento y para mejorar nuestro asentamiento. Y vamos a dejarnos ya de cháchara y vamos directamente a ver el gameplay. Como os comentaba al inicio de esta introducción, vais a ver una de las primeras misiones que vamos a poder disfrutar en este Far Cry New Dawn. Donde, pues, por supuesto, ahí veréis lo que ofrece esta historia que viene de la mano de Ubisoft. Resumiendo, juego muy, muy continuista. Juego que, por supuesto, pues, hereda muchísimas cosas de ese Far Cry 5 original. Eso, por supuesto, pues, a unos les encantará, ¿no? Pues, la posibilidad de continuar la historia del Condado de Hope, ¿no? Y de seguir disfrutando de más Far Cry. Y otros, pues, directamente, pues, no os llamará la atención. Eso, como digo, por supuesto, pues, depende de cada uno de vosotros. Pues, faltaría más de vuestros gustos, ¿no? Y de realmente los que os apetezca jugar en cada momento. Recordaros, por supuesto, antes de poner punto y final del vídeo, que todo lo que vais a ver ahora, vuelvo a decirlo, gameplays en exclusiva, PlayStation 4 Pro. Espero que disfrutéis de esa misión inicial. Y comentaros que, y recordaros que en la caja de descripción, pues, encontraréis un enlace en el que podréis reservar este Far Cry New Dawn. No os ruego más tiempo. Muchísimas gracias por estar ahí. Y cualquier tipo de pregunta, ruego, cualquier duda, por favor, en la caja de comentarios. Estaré encantadísimo de responderla. Sin más, like, favorito, si os gustó, dislike, si nos gustó, en comentarios, lo que queráis. Y nos vemos de nuevo en el canal. Un saludo para todos, paz. Cuidaos. Me alegra tenerte con nosotros. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué coño? Mira, Capi, luchar contra los salteadores no es un juego de niños. Si alguna vez ves que te superan, puedes fabricar armas y equipo mejores con los recursos que encuentres en Hope. No olvides que los de Prosperity estamos para ayudarte en lo que podamos. No te decepcionaremos. ¡Hola! ¡Dios! ¿Así es como suena mi voz? ¡Cambio! Espera, no cambio. Quería decirte que he tenido que mudarme, pero calculo que estoy cerca de donde tú deberías estar. Ve, esto... ¿Al sur? ¿Me equivoco? Bueno, ya me encontrarás. ¡Adiós! ¡Adiós! Capi, nos informan de que los salteadores tienen a gente saqueando los cadáveres. Son unos cobardes y saldrán corriendo en cuanto vean problemas. Si ves a uno, acaba con él y registra su mochila. Tendrá un montón de cosas que puedes usar. En el condado de Hope hay gente interesada en comerciar. Para muchos es la única forma de sobrevivir. Cuando veas a gente vagando con una mochila, te aconsejo que averigües los artículos que llevan o cuánto estarían dispuestos a pagar por los tuyos. Daría palmas de alegría, pero mi papá decía que eso era de bebés y payasos, y yo no lo soy. ¿Recuerdas cuando te dije que te rascaría la espalda? Bien, pues voy a poner la sede de la Avipedia en Prosperity. Mis exploradores están recabando información. Pronto recibiré mapas y... y bueno, ya lo verás. Mi plan de negocio hará que la Avipedia se globalice. Será como decía mi padre, que era en el pasado. Todo el mundo nos ayudará y hará donativos. ¡Será una pasada! Dentro de nada te veo en Prosperity, ¿sí? ¡Guay! ¡Y hay ganas! En fin, ¡que te vaya bien!